Naturalitos, pues ya estamos aquí en el lugar que les había platicado. Estamos en Iztapa y ya estamos esperando que nos den la entrada aquí en el Hotel Cristal. Realmente nosotros hicimos las reservaciones desde Celaya. No sé qué esté pasando con la agencia de viajes y nos dicen que hay un problemita, pero no entendemos porque ya veníamos con todo liquidado. Y pues como tenemos hambrita, ahorita vamos a ir a comer unos tacos que están bien, bien ricos y ahorita les enseño el lugar. Bueno, ya después de probar los tacos riquísimos, están aquí cerquita de lo que es donde está el estanque de los cocodrilos. Ahorita se los voy a enseñar. Ay, no me veo, me veo muy oscura. Y aquí andamos disfrutando en lo que nos solucionan lo de las habitaciones del hotel. Y bueno, ahorita les enseño dónde ando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay un? ¿Qué pasa? ¿Hay dos? ¿Hay dos? ¿Hay uno allá? ¿Mira esto? ¿Me lo metes? ¿Qué pasa? Esto comen una pierna. Lo que es el cocodrilario y está muy cerca de Playa Linda. Nos venimos hasta acá porque aquí a unos metros están los tacos que la verdad me gustan muchísimo. Mis hijas así como que, ay, ¿cómo me vamos a comer tacos? Pero a mí cada año que vengo tengo que comer tacos. Y aquí sigue la famosa camioneta donde venden los tacos riquísimos. Y bueno, pues ya vamos de regreso a lo que es el hotel. Y ver qué pasó si ya podemos instalarnos. Y bueno, ahorita nos vemos, chicos. Aquí seguimos esperando lo que resuelven. Ya no es cosa de la agencia ni cosa de nosotros. Es cosa del hotel. Y bueno. Ya todos bien desesperados. El guat se nota que está todo chorreado. Pero bueno. Nuevamente naturalitos. Aquí seguimos en el hotel. Y ahorita nos vemos.